MC Cabrera Solo quiero decir Que nunca olvides Que eres hija de un rey Pero no cualquier rey Sino de Dios Ven ya, hay tantas bestias detrás de ti Que te quieren contar el cuento De que te haran feliz Busa caperuza y lobos vestidos de ovejas Este solo te aconseja Tu sabes si te dejas que te coman O te lleven al baile mi celicienta Después de las doce el que se hace arrepienta Detienta como la serpiente en el edente Cuidado y no confíes en lo que tus ojos ven Ten cuidado porque a veces La vista traiciona, la apariencia es lo de menos Pregunta se lo afiona, reacciona Hay muchos que solo ilusionan Si lees su cuento, te decepcionan Eres única, date a respetar Si quieres tu corazón, que se lo sepa ganar Eres hija de un rey Eres una princesa hermosa Busca que ame a Dios por sobre todas las cosas No quieras correr, primero aprende a caminar Dios tiene alguien especial, solo tienes que esperar Calma, no hay prisa, solamente espera El que te quiera, te esperará la vida entera No quieras correr, primero aprende a caminar Dios tiene alguien especial, solo tienes que esperar Calma, no hay prisa, solamente espera El que te quiera, te esperará la vida entera Si el auto no tiene frenos entonces no le acelere, coopere y no devalúe el valor de las mujeres Tú vales mucho, ve con el mejor postor, pero cuidado que hoy en día existe mucho impostor Que se esconde detrás del disfraz, tal quien enamorado, hasta ganarían un Oscar por su actuación No importa si es guapo o feo, si es gordo o delgado, importa como te trate y su corazón No te vayas con la finta solo por su bello rostro, lo importante es lo de adentro, ahí él es un monstruo Te hablará muy lindo pero es pura maña, te engaña, te ilusiona y luego te daña No hay que besar sapos para encontrar al indicado, porque cuando llegue tendrás los labios llagados Y se tendrá que ir y en tu final va a decir, por besar tantos sapos jamás dejó de sufrir No quieras correr primero, aprende a caminar, sin alguien especial solo tienes que esperar Calma no hay prisa, solamente espera el que te quiera, te esperará la vida entera Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón Si, espera al Señor No te desesperes, no quieras correr antes de empezar a caminar Dios te bendiga y recuerda, los tiempos de Dios siempre son perfectos